Matías y Mariana Hoy te pido perdón por causarte dolor Si lloraron tus ojos culpable fui yo Nunca fue mi intención destrozar la ilusión Que un día puse en tus manos No estoy hablando yo, que abres mi corazón Que con cada latido se quiere morir Solo sientes contigo y si no estás conmigo En la vida que hago Yo sé que te fallé, te volví en mis mentiras Pero más no me dañes la vida y los sueños Yo sé que te he faltado en tu orgullo de vida Pero más no me pintes la vida de negro Ay, porque te amo, amor, te amo Hoy te pido perdón por causarte dolor Si lloraron tus ojos culpable fui yo Nunca fue mi intención destrozar la ilusión Que un día puse en tus manos Perdón, amor, perdón Camilo y Juliana Kios Los amores de Doraluz Que Dios bendiga Andrea Rivera y Juan Fernando Osorio Oye, Gerardo El pollo parra Y yo en plata He perdido en mil batallas Aún saliendo vencedor Pero no puedo perder en la batalla Por tu amor Se me acabará la vida Si no logro convencerte Hoy en ti, mi Dios Te juro que aprendí que soy mejor Yo no vuelvo nunca, nunca A tentar contra este amor Voy a hacerte fiel mi vida Hasta el día de mi muerte Hoy te pido perdón por herir tu vivir Si eres tú quien me llena la vida de ti No debí dar un beso en los labios Aquellos que nunca me amaron No estoy hablando yo Ya ves mi corazón Que con cada latido se quiere morir Solo sientes contigo Y si no estás conmigo En la vida, ¿qué hago? Yo sé que te fallé Te envolví mis mentiras Pero más no me dañes La vida y los sueños Yo sé que te he faltado En tu orgullo de vida Pero más no me pintes La vida de negro Ay, porque te amo Amor, te amo Hoy te pido perdón Por causarte dolor Si lloraron tus ojos Culpable fui yo Nunca fue mi intención Destrozar la ilusión Que un día puse en tus manos Carlos Galiano Y Angélica Como los quiero